Muy bien, estimados estudiantes, en esta clase veremos el tema de diseño de uniones de madera. Muy bien, cuando hablamos de estructuras de madera, uno de los problemas que tenemos es, en este caso, cómo unir los elementos estructurales de este sistema. De manera que se pueda dar un adecuado o una adecuada transmisión de esfuerzos entre elementos. Entonces, en este caso, estas uniones deben ser lo suficientemente rígidas para que la deformación total de la estructura no exceda, en este caso, unos valores límites. Unos valores que, en este caso, vamos a llamarlos valores admisibles. Ok, entonces, estos elementos que vamos a usar para las uniones, tienen que estar preparados, en este caso, no sólo para transmitir cargas, sino también para, en este caso, limitar los desplazamientos que experimentan estas uniones al recibir las cargas. Ok, en este caso, en este caso, tenemos varios tipos de uniones, no sólo es uno. Entonces, por ejemplo, tenemos una unión que se podría considerar como algo muy flexible, no, en el que se pueden dar grandes deformaciones, no. Esto corresponde, en este caso, a la unión que se hace con pernos, no. Por otro lado, podemos tener uniones muy rígidas, o consideradas como muy rígidas. Y al ser muy rígidas, también estamos hablando de elementos que, o uniones que tendrían una falla, en este caso, frágil, no. O sea, al recibir cargas sin ninguna capacidad de deformación, estos terminan, digamos, fallando, no. A eso se refiere como totalmente rígido, no tanto a sus ventajas de rigidez como tal, no. Entonces, ahí tenemos a las uniones encoladas, por decir, no. Y en un plano intermedio tendríamos, no, en este caso, a las uniones clavadas, ok. Cada uno de estos tiene sus ventajas, sus desventajas y su aplicación, no. En diferentes tipos de estructuras y a diferentes escalas, también. Contenido. En este caso, nosotros vamos a enfocarnos, no, principalmente a las uniones clavadas y a las uniones empernadas. Bueno, vamos a hablar de las uniones clavadas. Las uniones clavadas están catalogadas como unas uniones muy económicas, ¿no? Comparativamente con lo que vendría a ser las uniones empernadas, ¿no? Sin embargo, también están limitadas a estructuras pequeñas o edificaciones pequeñas, ¿no? Básicamente en viviendas, ¿no? Estamos hablando de uniones en estructuras de viviendas, estructuras de madera, ¿no? Por otro lado, para facilitar, en este caso, el proceso, digamos, constructivo de la unión, ¿no? Es recomendable usar este tipo de uniones en maderas del grupo C por su baja densidad, ¿no? Las maderas de este grupo tienen baja densidad, entonces pueden ser fácilmente clavadas, ¿no? Se puede usar también en maderas del grupo A o B, ¿no? Pero en este caso tendríamos que taladrar previamente, ¿no? Un diámetro equivalente al 80% del diámetro del clavo y recién realizar el clavado, ¿no? De esa manera podríamos facilitar el... o la construcción de una unión en maderas del grupo A y B, ¿no? Que son maderas más densas, ¿ok? Otra consideración es que en cualquier unión, ¿no? Debemos usar mínimo dos clavos. Esa es una consideración muy importante. Muy bien, cuando hablamos de uniones clavadas, ¿no? Vamos a tener uniones sometidas a cizallamiento o corte, o sea, uniones simples, ¿no? O a un solo cizallamiento. Y también hay casos en que vamos a tener, ¿no? Uniones sometidas a doble cizallamiento. Cizallamiento o corte, ¿no? Es el principal esfuerzo que va a resistir, en este caso, los clavos, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, para eso deben estar preparados, en todo caso, ¿no? Entonces, acá tenemos unos pasos, ¿no? Que tenemos que seguir para el diseño de estas uniones, ¿ok? En este caso, empezamos estableciendo las bases de cálculo y esto pasa por definir el grupo de madera, ¿no? Utilizado. Luego hay que identificar las cargas actuantes. Siempre es eso importante, ¿no? En este caso, para este método de diseño, ¿no? Y eso ya saben y recuerden, estimados estudiantes, se hace realizando un metrado de cargas, realizando, en este caso, el análisis estructural, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a poder identificar las cargas actuantes, ¿no? En la unión y su orientación con respecto a las piezas de madera. Recuerden que eso también es importante porque la madera tiene un comportamiento diferente según sea la orientación de sus granos, ¿no? ¿Ok? Luego hay que seleccionar, dice, la longitud y el diámetro de los clavos, ¿no? Y acá hay una recomendación, miren. Es conveniente usar clavos de la mayor longitud posible, ¿no? Si se quiere, podemos usar, ¿no? Unas tablas o una... Podemos usar como guía, ¿no? En las tablas 13.16 y 13.17 del manual de diseño para maderas del grupo andino, ¿no? ¿Ok? Y entonces, ahí podríamos encontrar información relacionada a este tema, ¿ok? Luego debemos determinar la carga admisible para un clavo a simple cizallamiento, ¿no? Entonces, eso lo vamos a poder encontrar en la tabla 1.1, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder encontrar, ¿no? Las cargas admisibles, ¿ok? Y miren, en este caso, tenemos que usar unos factores, ¿no? Digamos, de reducción de resistencia de la carga admisible, en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando se tenga un clavo que va a estar sometido a doble cizallamiento, dice que debemos multiplicar por 1.8 los valores de la tabla 1.1, ¿no? Si usamos clavos lanceros, debemos multiplicar por 0.83 los valores de la tabla 1.1. Si usamos clavos a tope, multiplicar por 0.67 los valores de la tabla 1.1. Para uniones construidas con madera seca, se puede multiplicar por 1.25, ¿no? Y verificar los espesores mínimos y longitudes de penetración, eventualmente reducir las cargas admisibles por clavo, ¿no? Luego debemos determinar el número de clavos y su ubicación. Con eso, digamos, que culminamos, ¿no? Digamos, el diseño de uniones sometidas a cizallamiento simple, ¿ok? Muy bien, habíamos dicho en la diapositiva anterior, ¿no? O hacíamos referencia a unas tablas donde podíamos encontrar las cargas admisibles por clavo. En este caso, para un cizallamiento simple, ¿no? Entonces, tenemos en este caso, por ejemplo, esta tabla 1.1, ¿no? Donde tenemos la longitud del clavo en pulgadas, el diámetro y cuál es la carga admisible en kilogramos para cada grupo de madera, ¿no? Y por otro lado, también tenemos en la tabla 1.2, factores modificatorios de la carga admisible para uniones clavadas sometidas a cizallamiento, ¿no? Entonces, esto se da en diversas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un clavo perpendicular al grano, para cizallamiento simple, el factor es 1, ¿no? Si estamos con un clavo a tope, paralelo al grano de la madera que contiene la punta, y para cizallamiento simple, el factor es 0.67, ¿no? Y cuando es doble cizallamiento, clavo perpendicular al grano, el factor es 1.8, ¿no? Entonces, ahí tenemos, o cuando vayamos a diseñar, podemos sacar datos de estas tablas, ¿ok? Muy bien, en esta diapositiva lo que estamos viendo es los espesores mínimos, ¿no? Y la penetración de los clavos, ¿no? ¿Ok? O la longitud de la penetración, ¿no? Entonces, por decir, el tipo de clavo que vamos a usar, ¿no? Para poder construir este tipo de uniones, ¿no? Va a depender un poco del espesor de la madera, ¿no? O en todo caso, también de manera viceversa, podríamos tener espesores de madera, y en función a eso, poder elegir, en este caso, la longitud del clavo, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, para cizallamiento simple, ¿no? Estamos viendo que si tenemos una madera, ¿no? Que es igual a seis veces el diámetro del clavo, debe, en este caso, pasar la punta, digamos, del clavo, en el otro elemento, ¿no? Una longitud equivalente a once veces el diámetro, ¿no? Eso lo estamos viendo ahí, en esas dos vistas, ¿no? Digamos, una vista en planta y una vista lateral, ¿ok? Y podemos también tener la ubicación de los clavos lanceros, ¿no? En este caso, con un ángulo, y ahí está la longitud, ¿no? La longitud que debe tener ese clavo lancero. Luego, cuando tenemos cizallamiento doble, ¿no? Miren, cuando tengamos, bueno, un espesor es igual a cinco veces el diámetro, o a diez veces el diámetro, en este caso, el elemento central, ¿no? De acuerdo a eso, tendríamos que elegir, en este caso, el clavo a usar, ¿no? Básicamente la longitud, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a hablar ya de las uniones apernadas, ¿no? Que se conocen también como uniones desmontables de tipo puntual, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá son diferentes etapas o diferentes fases, ¿no? Por las que pasaría, digamos, un perno, ¿no? En la medida en que vamos incrementando la carga, digamos, ¿no? Entonces, por decir, existe una fase uno, ¿no? Y en el que los pernos, ¿no? O es para pernos fuertemente apretados, ¿no? La unión, dice, trabaja por roce, ¿no? Cuando los pernos están fuertemente apretados, la unión trabaja por roce. Luego, los pernos se ubican contiguos a la madera, ¿ok? Contiguos a la madera y apresionando las paredes, en este caso, de los agujeros que se hacen, pues, ¿no? Para que pasen los pernos, ¿no? ¿Ok? Primero, digamos, con un nivel de carga baja, el perno solo está, digamos, adyacente o simplemente rozando, ¿no? En este caso, la madera. Pero en la medida en que vamos incrementando la carga, esto se pegará, pues, más a la madera, ¿no? En la dirección de la carga. Luego, en la fase dos, ¿no? Esta presión dice que inicialmente era uniforme en su distribución sobre la superficie del agujero. Se desuniformiza, o sea, ya no es uniforme. Debido, en este caso, al efecto flector. Que se produce en el perno, ¿no? ¿Ok? O sea, en este caso, la carga está flexionando al perno, ¿no? Y eso que produce, produce unas concentraciones localizadas de tensiones en los bordes de la madera. ¿Ok? El perno que se ha deformado se incrusta ya en la madera, ¿no? Imagínense. Luego, finalmente, en la fase tres, ¿no? Digamos, incrementamos, seguimos incrementando la carga, ¿no? En este caso, la deformación del perno, ¿no? En esta fase es tal que los corrimientos, ¿no? O las deformaciones que ha experimentado la unión superan ampliamente las deformaciones admisibles en uniones estructurales. ¿Ok? Algo más que precisar en esta parte es que para efectos de cálculo nosotros nos ponemos en la situación dos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar de algunas consideraciones, ¿no? Que tenemos que tener cuando trabajamos con uniones apernadas, ¿no? Cuando nosotros elegimos una unión apernada es con el objetivo, ¿no? De que, o de lograr, en este caso, un contacto efectivo, ¿no? Entre las piezas de madera, pues, ¿no? Que vamos a unir justamente, ¿no? Debe haber un contacto efectivo, ¿no? Esa es la idea. ¿Ok? Ahora, por otro lado, en algunos casos, ¿no? Podríamos trabajar con madera recién aserrada, tal vez, ¿no? Que tenga cierto grado de humedad, ¿no? Entonces, esta humedad con el pasar del tiempo se va a ir eliminando, digamos, ¿no? Y se producirán algunos cambios volumétricos. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos que ir haciendo unas verificaciones, ¿no? Por lo menos cada seis meses, cosa que si hubieran algunos problemas de desajustes, ¿no? Hay que corregirlos, hay que volverlos a ajustar, ¿no? Obviamente entenderán que al haber cambios volumétricos, normalmente la madera se reduce. Su volumen, ¿no? Entonces, esto produce que la unión, digamos, se suelte, por decirlo así, ¿no? Entonces, hay que realizar un reajuste de tiempo en tiempo hasta que ya no haya ningún problema de eso, ¿no? ¿Ok? Luego, como está mostrado, los pernos son elementos metálicos, ¿no? Y van a estar de alguna manera en contacto con la humedad. Debemos nosotros darle un respectivo tratamiento anticorrosivo, que eso es importante para que el perno no se oxide, ¿ok? Y tenga mayor durabilidad, pues, ¿no? Por otro lado, cuando usamos pernos debemos usar arandelas, sí o sí, ¿no? Para evitar esfuerzos de aplastamiento, ¿no? Ok, entonces, debemos, en este caso, usar las arandelas en ambos lados, ¿no? Tanto en la parte donde vamos a ajustar, digamos, ¿no? Y al lado de la cabeza del perno también, ¿ok? Podríamos omitir el uso de las arandelas, por ejemplo, cuando vamos a usar, en este caso, cartelas metálicas, por ejemplo, ¿no? En ese caso, sí, pues, ya no sería necesario el uso de arandelas, ¿no? Ok, muy bien, ahora, algo muy importante, ¿no? Es que haya una buena o un buen alineamiento, ¿no? En este caso, del agujero por donde vamos a insertar, en este caso, el perno, ¿no? Esto es para facilitar la construcción y también para que el perno, pues, trabaje como corresponde, ¿no? Ok. Debemos, en este caso, recordar, ¿no? Que las uniones empernadas son, o se usan preferentemente en maderas del grupo A y B, que son las maderas, digamos, con mayor densidad, ¿no? Y en las otras, en el grupo C, podríamos usar uniones clavadas, ¿no? Por su baja densidad, ¿ok? Pero, sin embargo, podemos usar también, en este caso, los pernos para maderas del grupo C, ¿no? Ok, entonces, esas son algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta al momento de construir nuestras uniones empernadas, ¿no? O apernadas. Muy bien, lo que estamos viendo acá en esta tabla es la capacidad de carga admisible, ¿no? Para uniones apernadas y doble cizallamiento, ¿no? Ok, entonces, de acuerdo a su longitud, a su diámetro, ¿no? Y ahí tenemos la carga para los diferentes grupos, ¿no? Ok. Entonces, vamos a trabajar con esto de todas maneras. Al ser la madera un material anisotrópico, ¿no? Vamos a tener, en este caso, de todas maneras diversas situaciones, ¿no? Por ejemplo, tendremos algunas situaciones en que los pernos, ¿no? Estén, en este caso, sometidos a cargas, por ejemplo, paralelas al grano, ¿no? En todos los elementos, ¿no? Entonces, eso podría ser una de las situaciones. Otra situación, por decir, sería una en que tenemos cargas perpendiculares al grano, ¿ok? Al grano de los elementos laterales y paralela al grano del elemento central, ¿no? Estamos hablando de elementos sometidos a cizallamiento, ¿no? Y recordando siempre que P es igual a carga admisible, pues, ¿no? Otra situación podría ser cargas perpendiculares al grano en el elemento central y paralelas en los granos de los elementos laterales, ¿no? Ok. También podemos tener, en este caso, algunos elementos que tengan como elementos laterales, pero a elementos metálicos que le llamamos pletinas metálicas. Por ejemplo, estamos hablando de cartelas, por ejemplo, ¿no? Lo que usábamos para la unión de elementos de una armadura, ¿se acuerdan? Cuerda superior, cuerda inferior, ¿no? Entonces, estos valores P, ¿no? Dice, cuando se traten de elementos con, en este caso, cuando trabajemos con elementos laterales metálicos, ¿no? Los valores P, o sea, de la carga admisible, pueden incrementarse en un 25%, ¿ok? Esa es una consideración. Bueno, acá tenemos uniones apernadas, pero sometidas a cizallamiento simple, ¿no? Entonces, cuando tengamos esta situación, lo que nos recomiendan es que la carga admisible, ¿no? Para un perno sometido a cizallamiento simple, puede considerarse como el 50%, ¿no? De la carga tabulada o calculada para unión de doble cizallamiento, ¿ok? Y, bueno, cuando tenemos cuatro más elementos, ¿no? Que estaríamos en el caso de un elemento, de una unión sometida a cizallamiento múltiple, la carga admisible puede determinarse sumándose las cargas admisibles para cada plano de cizallamiento, ¿ok? Espaciamientos mínimos, ¿no? Tenemos cargas paralelas a la dirección del grano y cargas perpendiculares al grano, ¿ok? Y ahí tenemos los espaciamientos mínimos, ¿no? Dos veces el diámetro. En este caso, para elementos en tracción y compresión, ¿no? Eso serían las distancias, digamos, perpendiculares al grano y paralelas al grano. Estamos hablando de cuatro veces el diámetro, por lo menos, ¿no? ¿Ok? Eso es interesante. Ahora, si tenemos cargas perpendiculares a la dirección del grano, ¿ok? Vamos a tener espaciamientos cada cuatro veces el diámetro, ¿no? ¿Ok? Y de manera paralela, digamos, al grano, un espaciamiento entre 2.5 y 5 veces el diámetro, ¿no? Eso ya un poco dependiendo de las dimensiones del elemento, ¿no? Que vamos a unir. ¿Ok? Entonces, S es la separación, ¿no? Que en este caso habrá entre líneas de pernos, ¿no? Y nos está diciendo que es función de la relación longitud-diámetro, ¿no? Para relaciones longitud-diámetro mayor que 2 y menor que 6, se puede hacer una interpolación lineal, ¿no? Entonces, esto podríamos revisarlo y profundizar en la página, o en el capítulo 12, página 12-19, del manual de diseño de madera del grupo andino. Muy bien, en esta diapositiva, lo que estamos viendo son los espaciamientos mínimos, ¿no? Cuando son elementos cargados paralelamente al grano, cuando son elementos cargados perpendicularmente al grano, ¿no? Y a su vez, para cada uno de ellos, estamos hablando de espaciamientos a lo largo del plano y perpendicularmente al plano, ¿no? Eso es lo que hemos podido ver en las imágenes anteriores, teniendo siempre en cuenta que D es el diámetro del perno, ¿ok? Y acá hay una consideración para el caso de elementos cargados paralelamente al grano y perpendicularmente a la dirección del grano, ¿no? El espaciamiento entre líneas de pernos debe ser igual, dice, a dos veces el diámetro, ¿no? Y ahí dice, si el espaciamiento entre líneas es mayor que 12.5 centímetros, es recomendable usar elementos laterales separados para cada fila, ¿no? Obviamente, esta tabla la hemos extraído del manual de diseño para madera del grupo andino. Muy bien, de la teoría a la práctica, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de una unión clavada, ¿no? Sometida a dobles y sallamiento, ¿ok? Entonces nos pide determinar el número de clavos, ¿no? Y nos está dando también las medidas, la medida de la madera central, ¿no? De 5 por 10, las maderas laterales de 2.5 por 10, ¿no? ¿Ok? Y para uniones clavadas, ¿no? Nos dice el grupo de la madera que debemos usar, ¿no? Entonces vamos a desarrollar los pasos que hemos descrito en la parte, digamos, de la teoría, ¿no? El paso 1 era determinar el grupo estructural y la carga a la que se someterá, ¿no? Bueno, ese es un dato del, en este caso, del problema. Nos están dando 0.5 y 0.5 toneladas, ¿no? Y se dan cuenta que hay un equilibrio ahí, pues, ¿no? Siempre tiene que estar un sistema en equilibrio, ¿no? ¿Ok? Y hemos dicho, sometidos a dobles y sallamiento, ¿no? Y perpendicular a la fibra, no es paralelo a la fibra, sino que perpendicular, ¿no? Paso 2. Vamos a, en este caso, elegir el clavo, ¿no? De la tabla 1.1. Como una, en este caso, con un clavito de 3.5 pulgadas de longitud y 3.7 milímetros de diámetro. ¿Ok? Luego, determinaremos las cargas admisibles para este tipo de clavos, también de la tabla 1.2, ¿no? Y como el doble sallamiento, debemos multiplicar, ¿no? La carga admisible por 1.8, ¿no? Entonces, su carga admisible sería, en este caso, ¿no? Para ese clavo, con esas características, de 86.4 kilogramos. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar con el paso 4, ¿no? En el paso 4, vamos a realizar la verificación de los espesores mínimos, ¿no? Vamos a empezar verificando el espesor del elemento central, ¿no? Que, en este caso, nos dice, debe ser por lo menos 10 veces el diámetro del clavo, ¿no? Recordando que el diámetro del clavo es igual a 3.7 milímetros por 10, sería 3.7 o 37 milímetros, ¿no? En centímetros sería 3.7 centímetros, ¿no? Y la base central, en este caso, es de 5 centímetros. Entonces, cumple, ¿no? Es la primera verificación. Ahora, otra verificación, en este caso, es para el espesor de los elementos adyacentes, ¿no? Adyacentes a la cabeza del clavo, como la penetración del clavo en el elemento que contiene la punta, dice, no deberá ser menor que 5 veces el diámetro del clavo. En este caso, 5 veces el diámetro del clavo sería 1.85 centímetros, ¿no? Como la base del elemento que contiene la cabeza del clavo es 2.5 centímetros, también cumple, ¿no? Por otro lado, vamos a, en este caso, sumar, ¿no? La base del elemento exterior que contiene la cabeza del clavo, que sería 2.5 centímetros, ¿no? Más el espesor de la base, o la medida de la base del elemento central, que es 5 centímetros, ¿no? Que en este caso sería 8.9 centímetros, perdón, 7.5 centímetros, ¿no? 5 más 2.5. Por otro lado, la longitud del clavo es 8.9, ¿no? Restando ambos valores, tendremos el valor de, en este caso, el valor de la penetración, que es 1.4 centímetros, ¿no? Comparamos 1.4 centímetros, ¿no? Y vemos que es menor que 1.85, ¿no? Ok, entonces tendríamos que reducir la carga admisible del clavo. O sea, no podemos trabajar con la carga admisible inicial, ¿no? Para eso calcularemos un factor dividiendo este valor de la penetración, ¿no? Entre, en este caso, esta longitud mínima de 5 veces el diámetro del clavo, ¿no? Es igual a 1.85 centímetros, ¿no? Nos sale un valor de 0.76. Y con eso afectaremos a la carga admisible, ¿no? En este caso nos sale 65.66 kilogramos, ¿no? Muy bien. Y en el paso 5, vamos a finalmente determinar el número de clavos, ¿no? El número de clavos será, ¿no? La carga, que en este caso es de 500 kilogramos, ¿no? Dividido entre la capacidad o el peso admisible de cada clavo, pues, ¿no? Y nos está saliendo 7.61. Obviamente tenemos que dar la respuesta en valores enteros. Entonces redondeamos, ¿no? Ok, muy bien. Estimados estudiantes, ese ha sido el ejemplo, ¿no? Para el diseño de una unión clavada. Muy bien, ahora, conclusiones, ¿no? El diseño de las uniones, ¿no? Y eso lo hemos podido ver a lo largo de todas estas clases de diseño en madera, ¿no? Tienen una especial relevancia debido a que su buen comportamiento, ¿no? Tiene repercusión en este caso en la buena transmisión de los esfuerzos de un elemento a otro, ¿ok? O dicho de otra manera, el hecho de que hagamos bien nuestra unión garantizará, ¿no? Una buena transmisión de esfuerzos, ¿ok? Por otro lado, se tiene variedad de uniones, ¿no? Hemos visto que podemos tener como uniones muy rígidas las uniones encoladas. Como uniones intermedias tenemos las uniones clavadas. Y, digamos, como las uniones más flexibles y más dúctiles, podríamos decir así, tenemos a las uniones empernadas, ¿no? Por otro lado, hemos visto que en cuanto a las limitaciones, ¿no? Las uniones clavadas se limitan a estructuras pequeñas, ¿ok? Y, sobre todo, maderas de baja densidad que corresponden al grupo C. Y, por otro lado, las uniones empernadas o apernadas también califican para maderas del grupo A y B, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa ha sido la clase, estimados estudiantes, de diseño de uniones en elementos de madera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!